Si yo me muriera Si yo me muriera Yo te aseguro que ni así podrá morir El amor que te tengo, vida mía Después yo desde mi tumba Te seguiré queriendo Te aseguro que no habrá en tu vida Después que yo muera quien te quiera Como yo te quiero No te sientas triste, no llores más Que no empañes la tristeza, la felicidad de nuestro amor Porque mientras tú me quieras Como yo te quiero No debes, no debes haber dolor Y ni se te ocurra Nada más pensar Que te pueda olvidar O si no lo sabes Sabes lo que si muriera Moriría mi cuerpo Mami amor por ti No moriría jamás Moriría mi cuerpo Mami amor por ti No moriría jamás No te sientas triste, no llores más Que no empañes la tristeza, la felicidad de nuestro amor Porque mientras tú me quieras Como yo te quiero No debes, no debes haber dolor Y ni se te ocurra Nada más pensar Que te pueda olvidar O si no lo sabes Sabes lo que si muriera Moriría mi cuerpo Mami amor por ti No moriría jamás Moriría mi cuerpo Mami amor por ti No moriría jamás Mami amor por ti Mami amor por ti